El Sabor de la Cumbia Ay ya no me hagas más sufrir, ay ya no te hagas del rogar Mi cariñito es para ti, mi cariñito yo te daré Cuando te miro que tu pasas, te robas todos mis suspiros Eres motivo de mi vida, mi cariñito yo te daré Mi cariñito dime que si, quiero ser tuyo y amarte así Tú y yo juntitos poder volar, al cielo azul y a la eternidad Mi cariñito eres mi ilusión, mi amor sincero y noche de amor Yo te daré si me das el sí, mi cariñito será para ti Martito Medina Goza tu cumbia Cococombia Que sabor Pero que sabor Ay ya no me hagas más sufrir, ay ya no te hagas del rogar Mi cariñito es para ti, mi cariñito yo te daré Cuando te miro que tu pasas, te robas todos mis suspiros Eres motivo de mi vida, mi cariñito yo te daré Mi cariñito dime que si, quiero ser tuyo y amarte así Tú y yo juntitos poder volar, al cielo azul y a la eternidad Mi cariñito eres mi ilusión, mi amor sincero y noche de amor Yo te daré si me das el sí, mi cariñito será para ti Venga ese sabor, venga ese sabor Cumbia Cococombia Cococombia Cocaramelo Mi cariñito dime que si, quiero ser tuyo y amarte así Tú y yo juntitos poder volar, al cielo azul y a la eternidad Música Música Revilla Records, la marca de los éxitos Apostolos Música Gracias.